Continúa, se le deja un score Un score de soneste Estoy live en el... Lo tengo, lo tengo, lo tengo Se lo comió otro Tengo matricula, mantiene direccionista Mantiene esto Va a tomar una estrella con la story down El norte Se cree que me va a sacar distancia Vamos a acordar, el norte es el muerto Se frena un chico Ah, me volvió, cuidado Estoy bien Entiendo Tienes el norte ¿No está tomando salida? No, activa No narra No narra porque No hay mucho Si, si, te estoy viendo así Te aviso, me aviso aquí Un momento mantiene Mantiene No toma el desvío Se frena Cuidado, cuidado, está al final No hay mucho No, si el punta no va a ganar Esto lleva 380 Un 70 Si quiere usted vaya por la ruta 68 Intenta poner unos pinchos ahí En la Great Ocean Voy a intentar hacer A ver si Como que A fingir que me toma distancia Para que siga por la autopista Y pon unos buenos pinchos arriba No hay mucho Un momento mantiene Levantamos 200 300 por hora Y Tomó Gripshit Ahora hacia el oeste Mantiene oeste Ahora hacia el oeste Levantamos Vamos a utilizar Vamos a utilizar Por la Joshua Rowe. Va hacia el sur ahora por el Flywheel. Cuidado, mantiene distancia de su viajonectivo porque va un poco... Rookie la mantiene hacia la autopista, no, toma la 68 hacia el taller. Dirección oeste. Mantiene dirección a este. Mantiene este. Vamos a pasar al taller ahora. Pasamos al taller. Mantiene este. Mantiene este de Harmony correcto. Pasamos al taller. Va a tomar sur, sur hacia la Punta Blanca. Señora Colón. Está ahora en contra dirección de un auténtico terrorista. Y va a tomar el desvío de la Veitre. Se, se la pega. Se, se va. Vale, no, vuelve, vuelve a la carretera. Giro, ¿no? Mantiene, se lo encuentra ahí. ¿Sien? Vale, mantiene hacia la Punta Blanca. Mantiene en dirección sudeste. Señora Ruta hacia la Punta Blanca. En veinte segundos. Mantiene. Pasamos la Fuente Blanca. Está yendo en contra dirección todo el rato, ¿eh? Como sigue haciendo el cabra. Ahora he pichado en la rueda. Tenemos dirección sur, el 19 Avenue. Mantiene hacia las 76 por el 19 Avenue. Hacia la GMT primero. Tenemos dirección sur. Va a tomar la GMT. Ahora hacia el oeste. Mantiene en dirección oeste. Y va a tomar sur hacia la rienda de Tatus. Mantiene por la Clips Bude. Va a tomar hacia Brasil Standard. Dirección oeste. Mantiene dirección oeste. Va a tomar sur, sur a la primera por la Power Street. Mantiene dirección sur. Mantiene sur. Hacemos el saltito y mantiene dirección sur. Se frena para girar a lo oeste por la Highway Cabern. Mantiene dirección oeste. Se lleva el coche. Madre de Dios. Madre de Dios. Se ha chocado. Algo me dice que va a salir. Pero bueno, llevó a tener distancia. Estamos estáticos ahora. Al norte de la Power Plaza. Dejame que a ver si puedo cajonar. Si. Si puedo. Si puedo. Si puedo. No, no. No, no. Es que es. Parece que va a mantener. No ha mantenido dirección oeste. No le ha parado el golpe de momento. A ver. No. 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 Se frena, seguramente para hacerme el lío en el tranvía, se meten las pies del tranvía, es un tren, pasamos el Megamol, va a tomar hacia el sur, en el T.I.P. del Seúl, de Grove, perdón, el T.I.P. de Grove, se mete a la rotonda, dirección oeste, mantiene dirección oeste, Road Street, tomamos la rocha hacia el norte, Road Challenge, mantiene dirección al norte, cuidado con el tranvía que está a la parada aquí en la, está intentando buscar el tranvía del norte, mantiene la paluquería, dirección oeste, Megamol, sí, no lo he intentado hacer, esto no tiene que hacer ni nada en mi vida, ostias, cuidado, mantiene, ahora Cielo, mantiene Tarantamol, y ahora otra vez Cielo, no, está metando vueltas ahora en la cultura, no, hace mucha, no se va a dar a Cielo, mantiene por la pechá, bien, que alejanean hacia el taller, nada, lo he perdido. Lo vi por la Browse, no sé. Sí, sí, lo tengo, F de Davis. Mantiene por la F de Davis, hacia el oeste. Se mete por el camión de la F de Davis. ¡Hostia! Se ha encontrado con que no tiene salida. ¡Hostia, hay una valla aquí! Vale, va a salir hacia la señora de Davis. ¿Hacia? Hacia el sur de Elis Avenue. Mantiene que ir hacia el sur. Voy a intentar... ...controlar la aceleración de esto. Es difícil. Mantiene hacia el norte. Browse Avenue. Mantiene hacia el norte. Hacia el norte hacia la Montana Street. Callejana de nuevo. Hacia el taller. Va a tomar el sur. Hacia la Carson Avenue. Mantiene dirección sur Carson Avenue. Y va a tomar hacia el Maragol de Maragol. Dirección oeste por la coletería. Hegel move otra vez. Por la Carson Avenue. Mantiene. Y otro giro move. Hacia la coletería. Mantiene. Otro giro move. Otro giro move. Otro giro move. Y otro giro move. Está buscando el tranvía. Seguramente para perderme. No, no, no. No se consola mucho. Mantiene dirección. Ahora hacia el Farpe Pay. Hacia el Carvard. Mantiene un botón Culebar. Unos en Ruebas hacia el Este. Mantiene hacia el hospital. Pasamos del hospital. Esperen un poquito. Se choca otra vez contra una parola. Pasamos, pasamos. Pero no está acá. No, no, no. Como para la EFE. Se me ha desaparecido la cara. Qué coño. Lo tengo, lo tengo. Está en el Callejón del Ring of Fire. Mantiene el Callejón del Ring of Fire. Vamos a salir al Ring of Fire en sí. Está aquí. Vale, vamos a salir a la morro. Uy, si está un poco. A ver. Este tío. Le voy a pinchar la rueda cuando pueda. Si es la autopista, no. Sí, 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 sí. El campañario libre, pincha ruedas. Mantenemos dirección sur por la Virchavening. Se lleva una parola. Vamos hacia Montana Street. Hacia la Brow. Dirección este. Mantiene este. Va a tomar sur por la Virchavening. Mantiene dirección sur. Va a tomar la Carson Avenue ahora hacia el oeste. Mantiene dirección este. Va a tomar sur por la Virchavening. Mantiene dirección sur. Sur de Virchavening. Va a tomar la Fallen Drive hacia el norte. Hacia la Carson. Salimos a la Carson Avenue. Gira ahora hacia el oeste. Mantiene dirección este Carson Avenue. Gira de la Nacional. Gira hacia el Park of Fire. Hacia el Cargoas. Llega del Buller. Dirección este. Mantiene este. Por el Cargoas. Pasamos hacia el Vanilla. Dirección norte. Estraubre Real. Mantiene el norte. Me tira una carrera encima. Gira hacia la parte de atrás del Hospital Capital Boulevard. Y vamos a la parte de atrás del Hospital Capital Boulevard. Y vamos a la parte de atrás del 32. Little Before Avenue. Estamos por la Crusade Road ahora. Vamos sur. Por la Little Before Avenue. Hacia el Arroyo. Hacia el Arroyo. Cruzamos la Innocence Boulevard. La toma hacia la ECD del Burro. Mantiene. Se pone en la acera. Mantiene hacia el Burro. Estamos en el Burro Heights. En la ECD. Tomamos el saltito antes de llegar. Mantiene hacia la gasolinera. Se le da un trompo. Se mete por el campo a través. Y vuelve con sus pasos. Mantiene dirección este. Para la Callejoneada. Hacia el Pritchib. Mantiene dirección sur con el Pritchib. Se come las ballitas. Mantiene. Mantiene que ser por fuera. Se come las otras ballitas. Pasamos al Taller. Pasamos la... la quemadora. Mantiene todo sur. Hasta llegar al final... ¡Joder! La tengo atrás ahora. Vale, ahora otro delante. Vale, vamos hacia la pueblo de la Street. Abre el T-D. del barrio, se echó a través y va a dar giro por sus pasos hacia el norte y va va a girar hacia la popular street por lamination va a pinchar atrás mantiene dirección sur por el callejón contiguo vamos a llegar al primal y gira hacia la popular street para tomar sur en dirección mantiene sur en la popular street y va a tomar hacia esa época tenemos el número de STX y callejonea callejonea hacia el norte mantiene norte mantiene todo norte mantiene norte y gira hacia la monation ahora en dirección norte mantiene este y norte por la popular street mantiene dirección norte callejonea de nuevo mantiene la monation vamos hacia el este para ir hacia el sur y volvemos hacia el no, mantiene norte hacia el PRIXIT pasamos las subastas mantiene norte gira hacia oeste en cuanto se le vuelva a ir el coche le voy a pichar una rueda la monation la monation la monation mantiene dirección sur mantiene sur cuidado puedes apagar la sirena que veo si, si, si mantiene hacia el oeste pasamos la 32 mantiene dirección sur sur por la 32 hacia la parte de atrás de la 32 dos parques personal y teléfono hacia el norte mantiene dirección norte salimos a la 32 ahí 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 voy a mantener hacia el este mantiene este mantiene este voy a pichar la rueda ahora se ha pinchado se ha pinchado uy está disparando abajo si, si, si mantiene dirección norte por la rectriz mantiene norte ay no puedes parar y conducir a la vez se encajó se encajó aquí eh se encajó hacia el norte finalmente mantiene dirección norte ahora sí no no sé se va a meter abajo cometer los canales se frenan se baja se bajó tiene arma eh cuidado tiene arma ayuda 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 hand cuidado que me repita porra porra no no es así es así es así ¿queda capitán? manténlo voy a rotar que no te bajes mantén esta cubierta mantén esta cubierta hace fuego de su presión nomás me curo me curo no me curo me curo